Hola, les habla David Cepeda. Como ustedes saben, la semana pasada fuimos víctimas de la delincuencia en la Ciudad de México. Sufrimos un asalto a mano armada en mi automóvil. Afortunadamente, en ese momento contamos con la presencia y el apoyo de los policías de la zona, logrando la detención de un individuo, mismo que de inmediato fue consignado a las autoridades. Estamos muy bien, gracias a Dios. Muy bien y agradezco las muestras de cariño, de apoyo, de solidaridad de tanta gente que ha estado al pendiente de este caso. Seguimos en pie, trabajando en lo nuestro. Y bueno, solo depende que las autoridades ahora hagan justicia en este caso. Reciban un cordial saludo desde acá, desde un lugar extraordinario en Calcún, donde seguimos trabajando, estamos de pie, trabajando en este maravilloso proyecto por Amar Sin Ley. Gracias, de todo cariño y de todo corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!